Música Y me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de aterrizar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas Para seguir Y te necesito Como mi respirar ¡Ay amor! Me preocupa si no vuelves sin que acabara mi vida Sé que mal terminaré pues te tengo que confesar Que este whisky que reemplaza ya la sangre de mis penas Y este humo de cigarro que me está haciendo llorar Y es algo que no puedo abandonar Son los vicios que tengo Son los vicios que tengo desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Eres lo único que me da fuerzas para seguir